¿Las moraciones se vienen? ¿Dana? ¿Belinda? Sí, sí, gracias a Dios. Como yo decía, con Belinda, con Gana. Ahí andamos trabajando en lo que viene, en lo nuevo, para su compa Gavito. Tenemos nuevas cosas con Belinda también, mi amiga Dana, con todas, con todas, ahí vamos. Oye, ¿cómo se han apoyado? Se ganaron mucho este fin de semana junto a Nathanael y Peso Pluma. La gente lo esperaba muchísimo, Gavito. Sí, estuve en Perrón, gracias a Dios. Y a toda la gente que acompañó a mi compa Nathanael en este gran foro de sol que tuvo el viejo. Y pues a seguirle, a seguirle. ¿A mí qué opinas estás apoyando ahora que lo vincularon a Proceso? Son una escuela para él. ¿Quién, quién, quién? El Dermuno nos dice que él aprende mucho de ustedes. A mi compa D necesita la orden, necesita la orden. Oye, ¿qué piensas que Nathanael habrá registrado los corridos zumbados como un hombre propio? Cabo, hay, por favor, amigos. Rata. Gavito. Gavito. Yo no lo platico, no lo platico. Pero aquí andamos a lavar. ¿Pero qué no está la colaboración con Belinda, con Dana, con qué miedo? Sí, se viene todo eso, con el favor de Dios. ¿Es un romance o no, Gavito? ¿Y Dios no puede grabar, por favor? ¿Y Dios no puede grabar? ¿Y Dios no puede grabar? ¿Y Dios no puede grabar? Gracias.